¡Hola! ¿Qué tal? Salve al Tarejos y aquí estoy en una nueva serie llamada Don Starve. El juego este tiene mucho tiempo, tendrá a lo mejor un añito o quizá más, quizá más de un año, no me acuerdo. Lo compré hace bastante tiempo, jugué un tiempo, pero lo dejé por otros juegos, etcétera. Y pues ahora quiero volver a jugar porque en agosto sale el multijugador. No sé bien cuándo sale de agosto y tal. Tienes que tener comprado el DLC que incluye un montón de contenido y te regalan el multijugador. Este es un juego muy hardcore, puedes perder muy fuerte, así que lo que salga de esta serie saldrá. Puede ser miniserie, podéis llamarlo como queráis, yo lo llamaré Don Starve, episodio 1 y a lo mejor pongo del día tal al día cual. Pero bueno, vamos a empezar. Estas son partidas que yo tenía que empecé para probar la chica tal. Voy a hacer un nuevo juego para no pisar ninguna de estas. Aquí. Carácteres... Realmente... A este le crece una barba. Esta la caza su hermana gemela. Se siente bien con la oscuridad, pero no pega muy fuerte. Hay un montón de personajes. O sea, yo no sabía que había tantos. Pero bueno, voy a cogerme el original. Lo único que le pasa es que le crece la barba. Apli. El mundo... Se puede cambiar un montón de cosas. Yo lo voy a dejar tal como está. Y voy a empezar ya. Vale. Buu, 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 buu. Me da mucho miedo este juego. No me acuerdo absolutamente de nada. De cómo se juega. Pero nada, eh. No sé si pasaré de la primera noche. No sé ni si se puede guardar. Creo que sí, eh. Ups. Seipal, no te ves tan bien. Ups. Vale. Me acuerdo que con el espacio se cogían cosas. Y poco más. Vale, entonces. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos. Aquí hay un camino. Los conejos no se podían cazar porque son muy rápidos. Los conejos no se podían cazar porque son muy rápidos. El arbusto este también lo necesito. Es que vi en su momento un montón de vídeos. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Quién eres? Buu, a ver, es que ni idea de qué es eso. Y este laguito. ¡Examine pond! Mira, esta piedra la necesito. Voy a ver qué pasa si camino hacia aquí. No puedo ver el final. ¡Uf! Pensaba que me iba a caer. A lo mejor se puede... Pescar ahí y todo. A ver. ¿Había mapa? Sí que había mapa. Vale, pues... No sé si quedarme por aquí, por un sitio protegido. Bueno, voy a empezar a craftear. No sé. Voy a estar a hacer por aquí mi base, por aquí mismo. Sí, total. A ver. Tools. Ya puedo hacer una, chavales. Es fácil. Cuando jugué, no duré mucho. Ya habéis visto la partida guardada. Es que ponía uno de uno. Bueno. Eso eran pruebas. Porque ya jugué anteriormente. Y no duraba apenas. Voy a ver si grabando tengo más suerte. Mira, esto se... He puesto un mod. El único mod que quería poner. Porque si no vas muy chetado. Que tendría que salir aquí de abajo. Los status estos. Para tener controlado y no tener que ir con el ratón. Pero bueno. Ya miraré a ver si se puede... Poner... Y activar. Porque ahora mismo no está saliendo. Vamos a ver. Ya sé que este juego es muy viejo. Ya sé que la ha jugado muchísima gente. Pero yo quería jugarlo. Y grabarlo. A ver si os interesa. ¡Yuhu! Vale. Campfire. Esto lo haré por la noche. Porque ahora mismo... Y necesito palitos también. Buah. Es que no me acuerdo de nada, eh. Mira esto, esto. Esto me interesa. Bueno. Corta. La noche... Desde que yo jugué es más corta parece. Lo que se ve ahí. Parece que es más cortita. Y parece que hay más inventario. No sé si estoy en acierto. O me equivoco. Pero bueno. Vamos a ir haciendo así. No me acuerdo de nada. Ya lo he dicho 20 veces. ¡Eh! Se lleva mi semilla. Fight. Grass. Sweet. Pues mira. Me lo puedo poner. Y... Exactamente que me da. Nada, ¿no? Survival. Trampa. Vale. Me acuerdo que había que hacer con una máquina. Aquí. Science Machine. Vale. No tengo para la luz. Y se está haciendo de noche. Conejita. Hola conejita. Vale. Aquí, 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 aquí. Esto es... Crucial. Vale. 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 Eh... También... La... La hoguera que voy a hacer. Necesita alimentarse con fuego. Buah. Empieza la noche. Empieza la noche. Si se hace de noche y... Y no tenéis luz. Mira, voy a hacer aquí mi base. Eh... Os podéis ir a la mierda, ¿vale? Me voy a poner aquí. Buah. Voy a alejarme un poco. Es que si se hace de noche y te pilla afuera, mueres. Directamente. Este fue uno de los primeros juegos hardcore... Hard... Hardcore. Hardcore. Hardcore que jugué. Y la verdad es que me pareció muy difícil. Muy difícil. Hay gente que... Llega muy lejos, pero no sé qué hará. A lo mejor se guarda las partidas, o... O es muy bueno, no sé. No sé. Pero ya sabéis que yo soy malísimo. Y no sé qué va a pasar. Vale. Eh... Creo que se me ha ido... A la mierda el hacha. Voy a hacer otra. Aquí me puedo hacer fuego, antorchas, fire pit, campfire. Seifer, more efficient, campfire. Vale. Tenemos... Eh... Aquí hambre. Locura, que va bajando si no está cerca el fuego. Pero parece que va bajando igualmente. Vida. Y la comida que ya le he dicho. Ah, esto te lo pones para... Para que no te baje la locura. Para no volverte loco, vamos. Porque esto no es locura. Esto es... Sanity. No sé. Que está bien, ¿sabes? Hostias. Que la cago, que la cago. Tengo que coger un poco de grass. Corre. Se hace de noche, se hace de noche. No sé. Ay, Dios. Vale, era así. Dios. Que mal le he pasado. Uf, 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 uf. Vale. Esto me lo puedo comer. Ah, mira. Si sale ahí también. ¿Cómo lo puedo hacer? Está bien. Seeds. Esto lo puedo cocinar. Sí. Parece que sí. Voy a meter aquí más fuel. Voy a cocinar las semillas. Que supongo que te darán más estómago. Y las piñas también, ¿no? Ah, no. Las piñas se hacen fuel. Y puedes plantar árboles. Mira, voy a plantar un árbol aquí. Ey, no lo tires. Y aquí. Y aquí. Y aquí. A ver si ya tengo arbolcitos ahí. Para no tener que irme lejos. Aunque no creo que crezcan mucho. Guau, no sube casi nada de la comida, ¿eh? Vale, pues el tema es esperar a que pase la noche. Ir a buscar piedras y oro. Vale. He superado la primera noche. En este juego pasan cosas, ¿eh? Así que superar una noche no es... ¡Una rana! 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 Hostia, a lo mejor no había que atacarlas. Ahora me perseguirán siempre. Bueno, no voy a atacarles más. Porque puede que me fundan. Es que estoy como en pantanos. Es como una zona de pantanos, esta. Bueno. Lo importante es investigar y encontrar cositas. ¡Corre! Red Mushroom. Es que hay muchas cosas nuevas que no conozco, ¿eh? Muchísimas. Voy a cortar este árbol. Parece que estoy en un bioma feísimo. Voy a volver hacia arriba. Aún queda mucho día. Estoy bajando la persiana, aunque si no... No se ve un pijo. Vale. ¡Eh! Que me invaden. No me atacan, ¿no? Si no les hago nada. No. Perfecto. Pero está todo lleno de sapos. Y veis que me ha aparecido la primera noche, ¿no? ¿Qué es esto? No, no sé lo que es esto. Pero me lo llevo. Uy. Esas abejas creo que hacen pupa, ¿no? Sí. ¡Uf! Creo que si taco alguna me persiguen todas. Bueno, voy a intentar. Simplemente les quito las flores. Supongo que necesitaré la miel para algo. No lo sé. ¿Y esto qué es? Energías dimensionales. Madre mía. Coger flores, que es importante. Muy importante. Mira, aquí hay carrots. Esto me puede ayudar bastante. Bastante. Muy bastante. Blue mushroom. No sé lo que es. Cogelo. Está durmiendo. Está durmiendo. Vale, salen. Saldrán por la noche solo. Bueno, voy a irme hacia aquí. Mira, aquí hay rocas. Estás bien. Lo que necesitaba. Rocas. Voy a coger eso también para noche. Saplin, saplin. Berry bush. Más carrots. Y flowers. Un pavo. Que se lo come todo. Eso se tienen que poder matar de alguna forma. Vale. Adiós. Un esqueleto. Mejor el que yo. Está como diciendo el esqueleto. Se ha quedado en ese momento. Se va a hacer oscuro muy pronto. Vale, pues me vuelvo para casa. Vente por aquí, que estamos cerca. Por la noche pasan cosas. Por la noche pasan cosas. Pasan cosas muy nazis. Oye, el campamento lo tienen por aquí, ¿no? No me jodas. ¿Dónde estaba? Ah, vale. Aquí. ¿Y qué pasa con el fuego? Se ha ido. Me lo han robado. Vale, aquí voy a cocinar cosas. A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver, si por la cabeza me puedo hacer esto. ¡Sí! Y eso se supone que no me baja la locura. Dark petals. Lo guardaré. Lo guardaré. Esto no se puede cocinar. Los carrots, sí. Ya empiezo a quedarme sin espacio, ¿eh? Las semillas se pueden usar en su momento para... Como te las todas. Para cazar pájaros, ¿eh? Se pueden usar. Mira, ahora mismo se pueden usar. Voy a poner aquí una semillita. A ver. Aquí. Y ahí caerá un pájaro. Atacar. Se escapan, ¿veis? Que va a echarle un poco de... De piñas, que es lo que necesita. ¡Ahí cae, ahí cae! Come, come, come. Sí, sí. Pipi. Venga. ¡Uh! Vale, no hay que comer setas. No comáis setas, niños. Es que no me va a caer, ¿o qué? No, parece que me han engañado. Vale, pues empieza la noche. Uh, 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 uh. Add fuel. Las berries se pueden cocinar. No tienen nada de buena pinta, ¿eh? Pero nada. Pero me lo voy a comer. Vale. El gorro este, ¿qué hace? No sé. Uf, que cague, que cague, que se apaga. Hombre, no se va a pagar, ¿eh? No se va a pagar. Mira, los tronquitos estos ya han crecido. No sé si se crece más y me darán más luego. Esto lo voy a dejar para la trampa. Más que se haga de día, pongo una trampa. De noche pasan cosas, de noche pasan... Mira si salgo, ¿eh? Uf. Pues está bastante tranquila la noche. No hay... Cosas de que preocuparse. Rocas. Y gold nugget. Habrá que irse muy lejos. Para eso. Ups. Y habrá que también... Ya acaba la noche. Habrá que... Hacer antorchas. Porque puedes hacer una antorcha. Y irte por ahí, ¿sabes? Ay, joder. Que no se sale con el escape. No. Vale, pues... Segundo día. Yo creo que aquí voy a dejar el capítulo. Así como entre mes de la noche está bastante bien, ¿no? Pues eso. Si os ha gustado, comentad. Decidme todo lo que sepáis sobre este juego. Y si os gusta, seguiré la serie. Si no, pues será unos cuantos capítulos hasta que muera y ya está, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Son muy rápidos. Vale. Le han puesto este. También lo necesito. Es que... Vi en su momento un montón de vídeos. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Quién eres? Buah, es que... Ni idea de qué es eso. Y este laguito. Examine Pond. Mira. Esta piedra la necesito. Voy a ver. ¿Qué pasa si camino hacia aquí? No puedo ver el final. ¡Uf! Realmente... A este le crece una barba. Esta la caza su hermana gemela. Se siente bien con la oscuridad. Pero no pega muy fuerte. Hay un montón de personajes. O sea, yo no sabía que había tantos. Pero bueno, voy a cogerme el original. Lo único que le pasa es que le crece la barba. Apli. El mundo... Se puede cambiar un montón de cosas. Yo lo voy a dejar tal como está. Y voy a empezar ya. Vale. Buu, 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 buu. Me da mucho miedo este juego. No me acuerdo absolutamente de nada. De cómo se juega. Pero nada, eh. No sé si... Pasaré de la primera noche. No sé ni si se puede guardar. Creo que sí, eh. Ups. Seipal, no te pareces tan bien. Ups. Vale. Me acuerdo que con el espacio se cogían... Cosas. Y poco más. Vale. Entonces. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos. Aquí hay un camino. Los conejos no se podían cazar porque era muy... Te incluye un montón de contenido. Y te regalan el... El multijugador. Vale. Este es un juego muy hardcore. Puedes perder muy fuerte. Así que... Lo que salga de esta serie saldrá. Puede ser miniserie. Podéis llamarlo como queráis. Yo lo llamaré Don Starb. Episodio 1. Y a lo mejor pongo del día tal al día cual. Pero bueno. Vamos a empezar. Estas son partidas que yo tenía... Que empecé para probar la chica tal. Va a hacer un nuevo juego. Para no pisar ninguna de estas. Aquí. Eh... Carácteres... Hola que tal. Se le va a faltar de José aquí. Estoy en una nueva serie llamada Don Starb. El juego este tiene mucho tiempo. Tendrá a lo mejor un añito. O quizá más. Quizá más de un año. No me acuerdo. Lo compré hace bastante tiempo. Jugué un tiempo. Pero lo dejé. Por otros juegos, etc. Y... Pues ahora quiero volver a jugar. Porque en agosto. Sale el multijugador. No sé bien cuando sale de agosto y tal. Tienes que tener comprado el DLC.